Veremos a Mendoza, que quiere conservar uno de los campeones del mundo que tiene. Jonathan Barros, Celestino Caballero, boxeo de primera. Próximo sábado estaremos con Charito allí. Pero antes Martín, antes el tren para mañana por la tarde, a no olvidarse en Alemania, porque tendremos la pelea entre Félix Sturm y el inglés Matthew McLean por uno de los títulos medianos de la Asociación Mundial. Y vamos a ver además a un boxeador que alguna vez le ganó por knockout a Mike Tyson. Estamos hablando del inglés Danny Williams. Por eso es muy buena la propuesta mañana en la pantalla de Taze Sports. Bueno, bajan las luces, sube la música. Y Ferreira empieza a caminar para el ring. El hombre del boxeo recreativo. Lleno dedicado al boxeo. Veis que nació en Río Negro, el que vive en Trelew. Tapado de ceniza, ha llegado para pelear en caseros. Quiere mejorar su récord. Que no es bueno, pero qué mejor que mejorarlo ante Tortita. Farías que se viene para el ring en un rato. Acá está Ferreira, lo presenta Charito. Su nombre completo es Sebastián Eladio Ferreira. Nació el 26 de agosto de 1983. Es de Sierra Grande, provincia de Río Negro. Tiene 27 años. Él registró un peso de 52 kilos, 150 gramos. Debutó en 2006. Y su última pelea la realizó el 20 de noviembre del año pasado. Cuando perdió por puntos en 6 vueltas ante Adrián Dimas Garzón en la provincia de Santa Cruz. Su récord se compone de 7 victorias. 3 de ellas antes del límite, 14 derrotas y 2 empates. Perdió 2 veces con el cordobés Roberto Sosa. Este es el perfil boxístico de Sebastián Ferreira. Lo veíamos a Méndez en el rincón. Dale, Monuera. Dale, OK. Decida Perry por el handy que lo deje venir a Farías. Curbelo, tomá la tortita. Dale. A Carlos Ariel. El fompilo de Tedesco. El que nació en Morón, los pagos de Cassioni. El que vive en Villa Tesey. El que viene de pelear en Brasil. Con un récord que ya estará detallando Sergio Charito. Viene entusiasmado. Mientras en el CD, cada vez hay más público esperando por la pelea del título del mundo. Sube al rincón Farías, Charito. Su nombre completo es Carlos Ariel Farías. Nació el 11 de febrero de 1987. Es de Morón, provincia de Buenos Aires. Tiene 24 años. Él registró un peso de 52 kilos, 150 gramos. Debutó en 2008. Y su última pelea la realizó el 2 de abril de este año. Cuando le ganó por knockout técnico en la undécima vuelta. Al brasileño Jenilson Dos Santos. En San Pablo. Su récord se compone de 11 victorias. Una de ellas antes del límite. Tres derrotas. Y un empate. Peleó dos veces con Jonathan Martínez. Ganó y empató. Santibáñez presenta la pelea. En combate pactado a 6 rounds dentro de la categoría Super Mosca. Se enfrentan en el Rincón Rojo. Nacido en Morón, provincia de Buenos Aires. Con un peso de 52 kilos, 150. 5, 2, 150. Carlos Ariel Farías. Y en el Rincón Azul, nacido en Tereleu, provincia de Chubut. Con un peso de 52 kilos, 150. 50, 5, 2, 150. Elvio Sebastián Ferreira. Árbitro de este combate es el señor Jorge Basile. Son jueces el señor Juan Carlos Palmieri, el señor Héctor Miguel y el señor Omar Fernández. Combate a 6 rounds, categoría Super Mosca. La experiencia de Basile. Al centro. Abrazo grande a la familia. Penazo, Juan. Buenas noches. A la orden de Breck. Siguiendo el Museo de Primera, como siempre, Mercedes. Ojo, los choques de cabeza. Por supuesto. Creo que va a apostar por Farías en este caso. Un saludo también para nuestro colega Jorge Fernández Gentile. El querido colega del diario Crónica. Un saludo muy grande. Le deseamos lo mejor al querido Jorge, que seguramente estará siguiendo boxeo de primera. Un fanático del boxeo. Dejame todo libre en los rincones. Mire quién manda acá un Twitter. El Tata Valdomir. ¿Quién pelea hoy? Pregunta el Tata. Tata en un rato. Título del mundo. Pelea la Camionera Alegre con Da Silva. A boxear. Blanco, azul y flecos para Tortita Farías. El favorito, el diestro. También diestro Ferreira. Farías es gomero. En los ratos que le permite el boxeo. Se levanta el público en caseros. Tercero de la noche. Producción de torneos y competencias. Entra y sale Farías. Toca y pasa atrás. Le va tomando el tiempo la pelea. Ya, ya. Por Farías. De pantalón con flecos. Todavía no ha largado la derecha. Es más alto físicamente. Está más armado. El representante del gimnasio de 3 de febrero. Los locales ya sumaron una derrota esta noche. Recordemos. Juan Áspera perdió por puntos en cuatro vueltas con Nicolás Velásquez. Ahora se está presentando otro representante. Es el de pantalón azul. Carlos Farías. Viene de bicicleta la noche. Abran los dos pasos atrás. En este fin de semana de promoción. La oferta de boxeo de primera es doble jornada. Mañana a las 5 de la tarde desde Alemania. Con boxeo internacional. Hoy desde las 9 hasta la medianoche. Mendoza atenta a Teixe Sport porque en un rato pelea el Boomer. Se adelanta Ferreira. El sureño Ferreira. Lindo a derecha. El artesanal de Farías. En uppercut. Punt, pero el puñetazo de mano derecha. Sin obstáculos. Ferreira va a intentar acortar la distancia. Por físico. Esa es la estrategia ideal. Para el sureño. Y Farías cuando puede lo recibe con un ascendente. Para no dejarlo avanzar. También vale la mano izquierda de contención. El rincón de Tedesco habla. El cronómetro marca que faltan 30. Sedem número 2. Partido de 3 de febrero. La experiencia de Basile en el rin. El tercer hombre. De negro el sureño. Viene Ferreira. Suelto. Paso atrás. Abran sin pegar. Sueltos. Trabaje ahí. Resilado le piden a Farías. Diez último. Le ha faltado fuego. La primera vuelta por parte de Tortita. Tortita, Farías. Así lo apodan el hombre de flecos. Rincones. Llegó la campana. Siempre esperamos los números de Charito. Diez para Farías. Nueve para Sebastián Ferreira. Aquí está el probador y aquí está el proyecto. Con Mario Tedesco como rincón principal. Tedesco fue entrenador de Raúl Horacio Balbi. Balbi logró ser campeón mundial de la división ligero. Es el entrenador de César Cuenca. De Falliga. Pero al boxeador que más quiso Mario Tedesco fue a Juan Carlos Letieri. Pajarito. El representante del boxeo de 25 de mayo. La historia del rincón de Carlos Farías. Que no tuvo problemas para marcar la diferencia en los primeros tres minutos. Con ese boxeo lineal. Donde le dio muy buen recorrido a la apertura de mano izquierda. Para no dejarlo avanzar. A Sebastián Ferreira. Que tiene que hacer un esfuerzo enorme para tratar de acortar la distancia. Momento de vivir. La segunda vuelta y el relato de Martín Perazo. Segundo round. Azul, blanco y flecos para Farías. Negro y azul para. Y turquesa en realidad para Ferreira. Y al costado. Tiene menos tensión de brazos. Es más corto. Y por otro lado. Llega de punto. La banca cae Farías. Local y mejor récord. Local y mejor proyección. Todavía le falta mostrarlo. Guardias diestras. No combinado demasiado por los prontos Farías. Nunca se ha salido de libreto. Siempre atado en lo que va de la pelea. ¡Vamos! 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 Lo está dejando venir a Ferreira. Ahí trabaja Farías. Es un mejor negocio. ¡Alto! Plantado en el centro de la escena Ferreira. Que no hace un gran esfuerzo Ferreira. Sabe que no sufre. Solamente tiene que dar esos pequeños pasos hacia adelante. Está tratando de apuntar. Hasta el momento no ha dirigido bien algún golpe que logre paralizar a Carlos Farías. Que tiene un gran movimiento. Está peleando de la mitad para atrás Farías. Un entregado es el lugar de Elrina Ferreira. Que todavía no lo puede aprovechar. Bueno. Fíjense cómo se queda sin argumentos. De 11 victorias, tan solo una definición categórica logrado en el ámbito profesional Carlos Farías. 40 finales para la segunda vuelta. Sur de derecha llegaron arriba por parte de Tortita. Breck. ¡Alto! Breck. Dice Basile. No, eh. No, eh. El transglimar físico de Farías ha sido siempre el mismo. Ha faltado continuidad en el lanzamiento de golpes. ¡Alto! Siempre ha caminado el ring con insistencia. Breck. Sueltos ahí. Sueltos. Impotente anda Ferreira. Sin poder llegar a zona de fuego. Se fue la vuelta. El segundo de seis se terminó. ¿Qué número tiene? 10 para Farías, 9 para Ferreira. 20 y 18 a favor de Carlos Ariel Farías. Sebastián Ferreira le cuesta acortar la distancia. Se siente perdido. Por la velocidad que le impuso a estos seis minutos de combate. Carlos Farías. No puede acortar la distancia. Él sabe que en la media y en la larga tiene escasas chances de poder enhebrar una combinación. Tranquilo, sereno, sereno, escuchando las indicaciones de Tedesco, Carlos Farías, que ha ganado con claridad las dos vueltas iniciales. 9 de julio, en Atlantic City, Paul Williams, de 39 victorias y dos derrotas, va a enfrentar al cubano Erislandi Lara, invicto en 15 presentaciones. Un lindo compromiso para el boxeador de la isla que el 9 de julio en Atlantic City va a combatir con Paul Williams, el vencedor de Walter Matisse y el perdedor de Sergio Martínez. Largamos la tercera, a boxear. El favorito Farías, azul, blanco y flecos. Ferreira, el sureño va. Ha perdido los dos primeros asaltos. Sin luchar ahí. Pero todavía está vivo en la pelea. Es a seis. Pero le falta puntería, continuidad. Break, sueltos. Jerarquía para llegar a Farías. Se va quitando espacio. Da el paso al frente antes que la zurda casi. Habló de Ferreira. Alto, alto. Alto, alto. Dice Basile. Vamos regulando motores porque en un rato viene Gumercindo Carrasco con Pombo. El regreso del Gumercindo Carrasco con Pombo. El regreso del Gumercindo Carrasco después de aquella pelea con Borani. Paso atrás. De aquella victoria polémica Mendoza. Quiso volver con Pombo pero fue una pelea por un choque de cabezas sin decisión. En Dian Funes. Se va a reeditar la jornada en este caso en Caseros. Charicto recuerda bien aquella pelea donde Pombo no la llevaba tan mal, ¿no? Una pelea fue muy breve, ¿no? Pero Pombo salió a pelearle de igual a igual a Gumercindo Carrasco. Aquí Ferreira no puede. Está jugando, Farías. Esta es la división donde reina Omar Narváez. La división de los Supermoscas. Argentina también presenta un proyecto como Roberto Sosa. El hincho. Velocidad voz. Le piden a Farías. Que afirme la izquierda, le dice Tedesco. Por ahora, ante un rival bastante menor, Farías no luce. Gana pero no luce. Tercer asalto. Pega y sale. Cruzan derechas. Ojo que Ferreira tiró la derecha a fondo, ¿eh? Alto. No lo enganchó por poquito a Farías. Se fue soltando Ferreira. Claro, Farías se quiere poner a luchar y ese no es un buen negocio para él. Ferreira va. ¡Ven! Suéltos ahí. Endemoniado. Las piernas más rápidas que las manos. Se fue la vuelta, se terminó en caseros. Llegamos a la mitad de la pelea. El señor Sergio Charito, ¿qué nos dice? Diez para Farías, nueve y medio para Sebastián Ferreira. Treinta, veintisiete y medio a favor de Carlos Farías. La pelea no tiene el vigor, el ritmo de los dos combates pasados. Vimos dos buenas peleas donde Nicolás Velázquez le ganó por puntos en cuatro vueltas a Juan Facundo Áspera. Y las chicas hicieron una pelea atractiva. Estamos hablando del triunfo de Ana Laura Esteche por puntos en cuatro vueltas sobre Roxana Melgar. Aquí la historia es diferente. La diferencia es a favor de Carlos Farías. Un dominio amplio. A pesar de que Sebastián Ferreira no ha recibido un castigo soberbio. Por eso el neuquino sabe que es el sureño, perdón, sabe que se lleva hasta el momento un resultado digno. ¿Cuál es el objetivo que tiene? Primero terminar parado. Ese es su principal objetivo una vez que decidió tomar esta pelea. Treinta para Farías, veintisiete y medio para Ferreira. Ya estamos en la cuarta vuelta. A boxear. Pantalón negro para Ferreira. A Pablito Marchoré le decimos a nuestro amigo del archivo que no es Uriona, no, no. Es Ferreira. Pantalón azul y blanco para Farías. Tortitas Farías. Y la derecha cruzaron. Uno y otro. Llegó Farías otra vez. Encendió la pelea. Le puso fuego. Sonaron los guantes. Aguantó estoico Ferreira. Te quiero confirmar el récord pero ha perdido mucho y nada por nocau. Es verdad. Siete victorias, catorce derrotas. De catorce que nunca haya perdido por nocau es... Una clara lectura de aguante por parte de Ferreira. Por arriba le piden a Farías. Suena el break de Basile. Derecha por arriba le piden a Farías. Está equivocando el camino Farías. Sin luchar, Faría. Suéltelo. Lucha. Confunde con su boxeo. Tiene la ruta libre y viene por la banquina Tortita. Y Ferreira todavía está en pelea. Suéltelo. Todavía se siente vivo. Apuesta una mano. Ahí. En la zona corta. En la poca distancia. Lo ha logrado complicar en esta vuelta Ferreira Farías. Ahí responde. Con una buena derecha. Con un buen cross. Cuando viene la derecha le piden a Farías. Siempre viene Ferreira. Fíjense que la postura del hombre de pantalón negro es siempre caminar hacia adelante. Y en la contra Farías lo atiende con la derecha. Izquierda, izquierda y derecha. Eso es lo que hace bien Farías. Tocar y salir. Tratar de... 10 segundos finales. Quitarle presión a Ferreira que avanza permanentemente. Con escasa claridad. Cuarto. Antesala del título del mundo. Llega la campana. A los rincones. Exauto Ferreira. Quiero saber los números de Charisto. 10 para Farías. 9 y medio para Ferreira. En esta cuarta vuelta. 40-37. La diferencia a favor de Carlos Farías sobre Sebastián Ferreira. En este combate pactado a 6 rounds. El árbitro es Jorge Basile. Y hay poco por decir. La pelea es pobre. Farías sabe que es el protagonista. El que tiene la diferencia. Pero no ha generado un lucimiento que a uno le genere admiración. Atractivo. Ferreira ha tenido... Perdón. Farías ha tenido muy buenos combates cuando peleó con Jonathan Martínez. Ganando y empatando. Es un boxeador que técnicamente tiene aspectos interesantes. Pero hasta el momento, esta noche. Ha demostrado muy poco, pedazos. Mañana Alemania. Jornada de pesados. Los medianos. Sturr con Macklin. El de Reino Unido. En la de fondo. Después, Char con Williams. En los pesados. Raúl con Zablotasca. Las chicas, claro. Las chicas. La niña esta que ya vimos pelear. Ante Susi Kenti-Kian. Habló de la alemana. Aquí de negro Ferreira. El sureño. Que sale a copar la parada. Viene perdiendo los números de Charito. Tortita Farías es el favorito. Tortita Farías es el favorito. El de blanco y azul. Alto, alto, alto. El que ha peleado de la mitad para atrás. Dejándolo venir a Ferreira. Ojo. Vamos. En este caso chocaron cabezas. Aguantador Ferreira va. Hace pagar cara la derrota. Continuidad le falta a Tortita. Decisión. Demostra que está en su casa. Y sacarle provecho a la contextura física. Compañe usted, querido televidente, el alcance de Farías con respecto al físico de Sebastián Ferreira. Suelto, suelto. Quinto asalto. Empezaron a mermar desde lo físico. Se mueve como un péndulo Farías. Ha bajado un cambio Ferreira. En ese plano no sufre, como marcó el comentarista. Claro, porque no es un boxeador de corte ofensivo de ir a buscar permanentemente Farías. De un golpe sólido. Por eso necesita de sus piernas. Sin luchar, ahí. En este juego Ferreira no sufre, pero pierde. Los dos, la cabeza. Qué manera de chocar cabeza, muchachos. Suéltelo. 40 segundos finales. Con el chap trabaja, lo mantiene a distancia Farías. Acortó la diferencia y Ferreira quiere sacar. Un puntito pegando abajo. En la zona blanda. Con el gancho. Es más rápido Farías, se nota. Son dos o tres golpes de Farías contra uno. De Ferreira. Que se quiere ir a casa sin perder por knockout. Sin embargo, avanza. Observen cómo busca Ferreira. Que no está herido, no está lastimado. A pesar de la clara diferencia que hay en las tarjetas. En la tarjeta de boxeo de primera. A favor de Carlos Farías. Y ahí cruzó una derecha. Cuando se iba la vuelta. Llegó al rostro de Tortita. La mano diestra de Ferreira, el sudeño. Bueno, quiero saber más. 10 para Ferreira, 9 y medio para Farías. 49 y medio, 47. Un punto y medio de diferencia. Lo que marca la tarjeta de boxeo de primera. A favor de Carlos Farías. Que no tuvo un asalto acertado. Logró conectar algunos golpes este hombre. Sebastián Eladio Ferreira. Que tiene en el rincón a Bernabé Méndez. Al winca Méndez. Histórico entrenador de Chicagual. Uno de los pesos chicos destacados. Que tuvo el boxeo argentino en la década del 90. La experiencia del entrenador. Tratando de clarificar el boxeo de su pupilo. Últimos 3 minutos. La diferencia le corresponde a Carlos Farías. Pero todavía el crédito está abierto para Sebastián Ferreira. Última vuelta. En el round 5. Charito premió el esfuerzo. Por medio punto se la vio. Ganar a Ferreira. Que dice estoy vivo. Son 3 minutos. Me la juego. Por ahí mete un pleno. Pero la calidad al detalle. Es de Farías. Apuntala el cuello gritaron. Alto, 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 alto. Alto, alto. Qué buena. Derecha de Tortita. Es así. Es así. Ascendente. Suéltalo. Casi al mentón. Por poco no entró. Y Ferreira es un toro. Que busca y busca su premio. Los estilos bien marcados. Bien definidos. Y por ahora se impone la calidad. Sin embargo termina atacando Ferreira. Observen cómo le pone el cuerpo a la acción. Quiere formar parte del espectáculo. Le quiere quitar protagonismo. A Carlos Farías. Así está terminando este combate pactado a 6. Suéltelo. Break. Suéltos. Labura vos. Lo dice este de Esco Farías. Y Ferreira viene. Para devorar a su rival. Con esa derecha cruzada. Y ahora con la zurda. Métala Ferreira. Métala que se acaba. Falló una, dos veces. Observen cómo termina uno y otro. El de récord negativo termina manejando las acciones. Sobre un boxeador protegido, cuidado por el partido 3 de febrero. Este es un exponente que presenta el gimnasio. Juan Carlos Lecture. Ha ido en picada la pelea de Farías. Se fue diluyendo. Aunque creemos que le va a alcanzar igual. Porque es una pelea corta. Seis asaltos. Era para dejar otra imagen, Tortita. Metele chocolate. Dale. Faltan 30. Break. Suéltos ahí. Suéltos ahí. Se fue para Basile. Se va a la jornada. Para los Super Mosca. Farías y Ferreira. Suéltelo. Suéltelo. Suéltelo, suéltelo. Dice Basile. Esto se termina. El timekeeper anuncia que faltan 10 segundos. Atacando termina Ferreira como marcó el comentarista. Y Farías que se jugó a los números. Que fue a la fácil. Que fue a la fija. Señoras y señores. Final del boxeo. Para Farías y para Ferreira. Últimos aplausos. Y un poco de premio para el boxeador de Trelew. 10 para Ferreira. 9 y medio para Farías en la última vuelta. 59-57 para Carlos Ariel Farías. Dos puntos de diferencia marca la tarjeta de boxeo de primera. Para este joven que en la parte final terminó con un boxeo deslucido, opaco. Creció Sebastián Ferreira. Producto de su enjundia. De sus ganas de terminar de la mejor manera esta pelea. Y obviamente por la caída boxística de Carlos Farías. Que empezó a perder atributos. Todo lo bueno que había demostrado en las dos primeras vueltas. Con la mano izquierda extendida. Tratando de no dejarlo ingresar a la corta distancia. Sebastián Ferreira. El buen recorrido de piernas. La capacidad para trabajar cambiándole el ritmo a las acciones. Todo eso lo hizo tan solo en los primeros 6 minutos. Después. Faría. Su boxeo por momentos ingresaba a la intrascendencia. Y en los dos últimos asaltos. Muy bien. Los round los comandó Sebastián Ferreira. Por la mínima diferencia. Pero le alcanzó para terminar dignamente este combate. Fueron 6 vueltas entre Carlos Farías. El boxeador local. Y Sebastián Ferreira. El 23 de julio habrá boxeo en Las Vegas. Gran pelea. Unificación. Del título Welter Zunior de la AMB. Y de la Federación Internacional de Boxeo. Amir Khan. El inglés. El vencedor de Marcos Maidana. Va a enfrentar a Zab Yuda. El veterano. Aquel que perdió con Carlos Valdomir. Y que le ganó a Lucas Matisse. Ahora sí. Luego del anuncio. El fallo de la pelea. En la voz de Daniel Santibáñez. Fallo de la pelea. Tarjeta del señor Juan Carlos Palmieri. 59 puntos y medio para Farías. 56 puntos para Ferreira. Ganador Farías. Tarjeta del señor Omar Fernández. 58 puntos y medio para Farías. 57 puntos para Ferreira. Ganador Farías. Tarjeta del señor Héctor Miguel. 60 puntos para Farías. 55 puntos para Ferreira. Ganador por puntos. Y el fallo unánime. El bonaerense Carlos Ariel Farías. Ganó tortita. Ganó tortita. Ha ganado el boxeador de Villa Tessay. Le costó en los últimos dos asaltos. Pero se impuso. Empezó a decaer su boxeo. Empezó de la mejor manera. Pero luego no terminó. Como obviamente él pretende. Como su rincón lo pretende. La tarjeta de boxeo de primera marcó 59 para Farías. 57 para Sebastián Ferreira. Nos relacionamos con la tarjeta de Fernández. Que marcó 58 y medio. 57 de las tres. La más acertada para marcar este fallo unánime. Y la victoria de Carlos Farías. Vamos a la pausa. Ojo, eh. No te podés mover. Viene el Gumbel en un rato. Y después el título del mundo. El boxeo femenino. Para Argentina, Brasil. Para Alegre, para Brasil. Pausa. Alegre, para Brasil. Alegre, para Brasil.